Win the morning Mi mi momi No ne no ne 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 no ne Tengo un horrible Matojo De pelo en los huevos Esto no empieza Esto no empieza Llevo 10 minutos En esta 10 minutos para que se vayan todos estos Indigentes Me cago en sus putas madres eh Pues nada Extremo no se va, si se va extremo No hay dominio, dominio en extremo señores Vamos a dominio Bienvenidos una vez más al capítulo 6 millones Del Roastu Gitano a la Ballesta ¿Como no terminaré? Cuando me salgan pelos en el oído Porque me cago en dios esto no termina nunca Vamos allá Bien Esta partida es buena Si no fuera porque está el enjambre aliado De que se carga todo el mundo Sería muy buena Uuuu Dios mío Uno Mi amigo Bruno No, por favor Vamos Charlie Aaaaaaah Arriba Sube por aquí Sube por aquí Sube por aquí Sube por aquí PUTA El... El... El niño ese macho A ver si hizo jugosita Perdemos B Perdemos B ¿Ah? En extremo sensible también el tío A las caídas macho Me cago en su puta madre ¿En qué ronda estamos? En la ronda 2 ¿Ah? En la ronda 2 chaval Me cago en la puta Bueno Esta partida es ya de calentamiento macho Para entrarnos en el Roastu Gitano Porque la dejé muy apartada Porque no aprecia... Subir Roastu Gitana Entonces esta es de calentamiento Esta no... Esta no cuento... Ostia, pensé que era un abeto eso O digo un señor campeando Un abeto Me retiro Me retiro Me retiro Voy a hacer un trickshot Ya que estoy... Es que ya va a acabar la partida macho Bueno, callaros... Da igual, callaros Callaros, eh... Tientos a esto ¡Y la puta cabeza! Campea atrace Campea, campea aquí Chaval, voy a campear aquí Como un hijo de puta ¡Hostia! El 3 3 Más, más tíos, más Más, déjame ver el mapa Vale, viene uno ¡No! ¡No! ¡A una! ¡Joder! ¡Puta! ¡Teo! ¡Perdemos Charlie! ¡Dios! ¡Qué rabia, Joder! ¡Troncos a una, eh! Es que, luego lo voy a ver en cuando... Cuando esté... Cuando esté viendo el vídeo para renderizarlo Os juro por Dios que como me haya quedado una Me corto los cojones ¡FUERA! ¡FUERA! ¡Joder, ya! ¡Come los huevos, tío! No, no es justo, esta partida es una puta mierda No, no, no Se me cayó el mando, troncos Se me cayó el mando ¡Arranca, tío, arranca! ¡Qué putada, señores! Es que eso me cabrea muchísimo Porque es que siempre me pasa lo mismo Te dejo el consolador vibrante ahí, por si lo quieres, compadre Es que me encanta gritar jugando a este juego, eh Te desestresa de una manera increíble Toma, pa' ti Es bueno jugar en extremo Porque cada vez que le das con la flecha de impacto directo Pues te deja la bolsita, ¿no? Pues eso es bueno Pues eso es que cuando me caiga esa mierda encima, me cago en Dios ¡Ah, se murió! Gracias a Jesús Bueno, ya va a acabar la partida, tío Es que con esto ya no me quedan ganas de jugar, tío Me cago en su puta madre, chaval A una, eh Llevaba cuatro Y es que siempre los snipers ¡SIEMPRE LOS SNIPERS! Me matan, joder Os lo juro Tengo un odio Tengo un odio, chaval Que me mató el sniper Luego miro Luego lo miro Si me mató el sniper, luego lo miro Es que me tocan mucho los huevos Siempre a mí No tengo nada en contra de los snipers Pero es que cuando me matan, me tocan los cojones Siempre los snipers Siempre te tienen que matar un sniper Cuando estás a punto de algo, joder Me cago en su puta madre ¡Hostia! ¡Joder, macho! ¡A una! ¡A una! ¡A una! ¡A una! Eso es por campear, eh Campear es la puta clave Campear es la clave Voy a jugar siempre en dominio, en extremo Me cago en su dios, chaval Me cago en la puta virgen Señores, mira Esto ya fue el colmo, señores Yo paso, lo siento, paso Hasta aquí el capítulo del rastujitano de hoy Este ha sido movidito porque me queda una Así que me cago en la puta, chaval A una, eh Ya estaría terminado el rastujitano Ya estaría terminado Si no fuera por un sniper Espero que haya sido un sniper el que me haya matado Si no estoy diciendo sniper aquí como un subnormal Nada, señores Eso Comentadme en la caja de comentarios Seguidme en Twitter Lo que vosotros queráis Pero un saludo y un beso en el culo Adiós, señoras Bravo, seguro Atención R-C-X-D Enemigo detectado Y me mató un sniper Y me mató un sniper A una paja Del sanguinario Del sanguinario Hijo de la puta Tengo que volver a empezar a hacer mi típio Hacer el sanguinario De nuevo Tengo que volver a empezar a hacer mi típio